hola mis amados ángeles terrenales bienvenidos una vez más a este tu canal alas en acción yo soy diana tu coach y mentora holística y hoy comparto con ustedes una gran meditación o oración con los códigos sagrados a nuestros ángeles de la guarda o ángeles custodios si así como lo oyes tenemos más de un ángel de la guarda muchos de nosotros tenemos más de uno pero ellos están ahí es importante reconocer y entender que los ángeles de la guarda o ángeles custodios están a nuestro servicio desde el primer día de la concepción están asignado a nuestro servicio para ayudarnos en todo aquello que nosotros entendamos que necesitamos pero por la cultura o por la razón que sea no los utilizamos es rara vez o muy poco o nada que llamamos a nuestros ángeles de la guarda aquí vengan a nuestro auxilio a nuestra asistencia y hoy quiero compartir con ustedes este refuerzo y hacernos consciente de que tenemos seres de luz guías maestros y todo un reino angelical a nuestro servicio que ya no hay más razón para sufrir ya no hay más razón para sentirte desolado desolada ya no hay más razón para decir dios se olvidó de mí ya no hay más razón para alejarte de tu ser y no conectar con esa parte crística que hay en cada uno de nosotros así que vamos a comenzar voy a compartir con ustedes esta gran meditación recuerda que si no te has suscrito al canal comparte suscríbete y dale a la campanita para que de esta manera puedas recibir notificación por parte de youtube cada vez que comparto contigo nuevo contenido no te olvides de compartirlo y dale a la campanita y darle al dedito para arriba de esta manera youtube va a abrir el algoritmo y vamos a llegar a esas personas que necesitan un rayito de luz de esperanza y de amor todos podemos aportar un granito de arena y hacer la diferencia en este gran despertar de luz te envío un abrazo con alas fuerte fuerte los quiero con el alma un beso bendecido día y vamos a comenzar con la meditación aquí arribita te voy a dejar todas las demás meditaciones por si te interesa seguir haciendo este proceso de conexión y de poder calmar nuestra mente y evolucionar en un camino lleno de luz de esperanza y de amor un beso un abrazo les recuerdo que esta meditación o oración pueden hacerla a diario cada mañana para comenzar su día lleno de grandes oportunidades y comenzamos código sagrado 525 o 525 para nuestros ángeles custodios o ángeles de la guarda ángeles de la guarda pedimos de su asistencia en el día de hoy código sagrado 525 525 525 525 525 525–525 525–525-525 525 525 525–525 525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–525–512–525–525–525–525–525–525–5 525, 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 5 525-525, código sagrado activado para nuestros ángeles custodios o ángeles de la guarda. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Desde mi presencia, yo soy, les pido a mis ángeles queridos, ángeles custodios, que se unan conmigo aquí y ahora para caminar con ustedes y entre ustedes. 625-525, ángeles de la guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Guárdeme en todas las horas del día y también las de la noche con la Virgen María, porque sin ustedes yo me perdería. 725-525, mis amados ángeles de la guarda, les pido fe, fuerza y confianza para afrontar cualquier situación, circunstancia o reto que se me presente en el día de hoy. 825-525, mis amados ángeles custodios, les pido sabiduría, pido conciencia y su intervención divina para que me muestren cómo hacer las cosas y así tomar las decisiones correctas, con el más puro discernimiento, lleno de amor. 925-525, mis amados ángeles custodios, lléneme de su amor infinito y pido ver a mis semejantes cómo me miro a mí mismo. 1025-525, y pido ver en mis semejantes esa luz del Creador que habita en cada uno y reconocerlos como parte de nuestro Padre Celestial. 1125-525, mis amados ángeles de la guarda, purifiquen mi corazón y pido ver y escuchar y sentir los mensajes de nuestro Padre en cada momento del día y comprenderlos desde la parte crística en mí. 1225-525, mis amados ángeles custodios, lléneme de pura salud, que mis cuatro cuerpos estén llenos de energía, alegría, amor, paz, armonía positiva. 1325-525, mis amados ángeles de la guarda, que la abundancia brote en mí hoy y siempre. 1425-525, y les pido por favor, y de la forma más amorosa, que mis necesidades financieras sean cubiertas hoy y siempre, 1425-525, y que se manifiesten las bendiciones que el Creador tiene para mí. 1525-525, mis amados ángeles de la guarda, les pido que pueda ver en mí y en la humanidad la misericordia y el amor contenida en cada ser. 1525-525, mis amados ángeles de la guarda, muéstrenme la misión de mi alma y comprenden, y ayúdenme a comprender mi corazón para no culpar a otros de mi propia responsabilidad. 1525-525, ayúdenme a vibrar en su luz y mantenerme ahí por siempre. 1625-525, gracias, 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 mis amados ángeles de la guarda, por brindarme la luz infinita, por guiarme en el camino hoy y siempre. Así es, hecho está, amén, amén y amén. 1625-525, mis amados ángeles terrenales, que tengan un bendecido día, un abrazo con alas, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, comparte con otros, sé parte de esta gran misión, llevando un rayito de luz, de esperanza y de fe. Déjenme en sus comentarios, que yo les leo, un abrazo, muchísimas bendiciones.